El Tribunal Constitucional de España suspendió hoy temporalmente la consulta soberanista alternativa planteada por el Gobierno de Cataluña. A pesar de esta decisión, el Ejecutivo catalán asegura que el referendo previsto para el próximo domingo se va a celebrar. El Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno Central contra la celebración de esta consulta y, por tanto, suspende de manera cautelar esta votación, así como cualquier acto que tenga que ver con estos comicios. Esto no quiere decir que esta sala vaya a fallar en favor del Gobierno de Madrid sobre esta votación, sino que, mientras decide, ordena la paralización de la maquinaria de la consulta. El Gobierno catalán, presidido por Artur Mas, anunció este referendo después de que el pasado 29 de septiembre este mismo tribunal ordenará la suspensión de la consulta original. Es por eso que Cataluña presentó esta consulta alternativa, apoyándose en los puntos que no suspendió el Constitucional en su primera decisión. Sin embargo, de poco sirvió esta estrategia a la Generalitat, que aún así asegura que la votación se va a celebrar. Tot està a punt pel 9 de novembre i el Govern manté el procés participatiu, que és una forma, entenem, de garantir la llibertat d'expressió. Ara, més que mai, cal fer pinya per defensar tots junts i amb rotunditat i determinació la llibertat d'expressió dels ciutadans i les ciutadanes del nostre país. Catalunya també afirma que va a demandar al Gobierno central ante el Tribunal Supremo, por lo que, según ellos, es una violación de los derechos fundamentales. Por su parte, desde Madrid le recuerdan al Gobierno catalán que la ley es para todos, mientras que el país entero se pregunta qué va a pasar este domingo.